El día de hoy vamos a elaborar el kit 1150 Coyarnacar Café, vamos a utilizar indian glass redondo café, indian glass en forma de momeda plana, madre perla ovalada color beige, este es indian glass en forma de lágrima, murano redondo de 6mm, una ovalada pendiente de madre perla, hilo café, indian glass ovalado color beige, nylon, dos ganchos arete, alfileres para los aretes, un indian glass redondo gran de café y un indian glass en forma de nuggets más pequeño, vamos a empezar utilizando el hilo, entonces vamos a cortar más o menos unos 50 centímetros para la primera tira que vamos a empezar a trabajar. Cuando vamos a trabajar este collar hay que tener en cuenta que el hilo que vamos a pasar debe ser doble, como les había dicho que era 50, podemos coger un metro y al doblarlo a la mitad va a quedar de 50 centímetros, más o menos lo vamos a dejar así, de este largo y aquí vamos a cortar, ahora vamos a pasarlo por el pendiente que tenemos de madre perla por una de las perforaciones que tiene acá, vamos a estirarlo que nos quede la misma cantidad del hilo, mitad y mitad y acá vamos a amasar y nos vamos a ayudar con la pinza doble A para ir anudando, lo que vamos a hacer es pasar la pinza de esta forma, después de que hemos amarrado y vamos a ir anudando los hilos y nos queda el nudo fin, entonces vamos a colocar una unidad de indian glass café, lo vamos a correr hasta acá, vamos a realizar de nuevo el nudo sencillo y vamos a colocar de nuevo la pinza en este extremo y vamos a ir corriendo ahora vamos a pasar otra vez otro indian glass, vamos a realizar el mismo proceso, amarrar y anudar de nuevo, corremos bien el nudo con esta pinza y le vamos a ir intercalando las diferentes piedras que tenemos, ahora voy a colocarle la de morán y volvemos a hacerla cada vez que pasamos una piedra siempre vamos a ir anudando ya les había mostrado inicialmente como empezamos la primera tira que es anudando cada una de las, entre cada una de las piezas que vamos a colocar lo que hice acá fue intercalar el indian glass en las diferentes formas como lo tenemos uno, ustedes pueden hacer la combinación como ustedes quieran y lo siguiente fue ya rellenar las otras tiras y entre cada tira que van subiendo trae menos cantidad para que ya nos quede como en caída, como forma de cascada, no olviden que el cordón el hilo siempre debe ser doble, aquí pueden observar que la última tira ya es más corta para que ya nos quede de esta forma como ustedes la están observando aquí cuando ya terminamos esta parte vamos a tomar el nylon y vamos a empezar a pasar la parte de arriba del collar y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el hilo inicialmente entonces vamos a tomar el nylon doble y vamos a empezar a pasar los cristales vamos a tomar el nylon de esta manera, lo vamos a pasar por la perforación que tiene el pendiente madre perla acá, lo vamos a doblar así que nos quede tiradoble y vamos a empezar a pasarle un murano, luego una moneda plana de indian glass de las que tenemos acá, volvemos a repetir un murano, luego el indian glass café, luego este indian glass ovalado y vamos a colocar 6 unidades más de este indian glass de 6 milímetros café, luego de colocar las 6 unidades del indian glass vamos a intercalar con un murano, volvemos a colocar 6 unidades de indian glass café, y luego vamos a colocar el indian glass ovalado, aquí vamos a colocar este indian glass ovalado, volvemos a colocar de nuevo 6 unidades de indian glass café de 6 milímetros y de nuevo un murano, esta secuencia la vamos a repetir 7 veces, cuando ya he terminado de colocar la secuencia que les había dicho, intercalando el murano y luego el indian glass, voy a pasar el último indian glass ovalado y luego le voy a colocar un murano de 6 milímetros y por último una moneda plana de indian glass. Ahora lo que voy a hacer es hacer un nudo acá con todas las tiras que tenemos con el hilo, deben fijarse bien antes de amarrar, de que todas las tiras les queden bien acomodadas, que no se les vaya a quedar viendo hilo. Entonces vamos a correrla bien, la cortamos para que no se nos dificulte trabajar con ella, y le vamos a pasar la redonda grande de indian glass café, vamos a pasar todos los hilos de esta forma. Luego de pasarle todos los hilos por acá, vamos a pasarla por el nugget de indian glass café. Cuando ya lo tenemos así, vamos a hacerle un nudo con todas las tiras, y lo vamos a correr con la pinza doblea. Y acá vamos a coger todas las tiras, y vamos a ir haciendo fuerza para que ya nos queden bien ajustadas. Aquí la corremos bien, tratando de que el nudo que hicimos nos quede dentro del indian glass. Lo podemos correr más, hacemos bastante presión. Luego de esto, le podemos aplicar un poco de adoro, de pegante. Para que no nos quede más fijo. Y aquí ya podemos dejarle menos cantidad de tiras, podemos cortar algunas para que, para el último nudo que vamos a hacer. Aquí cortamos, y ya nos van a quedar menos tiras, y lo que vamos a hacer es amarrarla junto con el nylon. Es que vamos a hacer un nudo sencillo. Y también, cuando terminemos de amarrar acá, le podemos hacer también cortarle, y le podemos aplicar pegante, para que no nos vaya a reventar. Entonces, aquí ya cortamos lo que tenemos sobrante. Recuerden hacer bastante presión. Si es posible, pueden ayudar con la pinza, para que puedan entrar un poco más el nudo que quedó. Para que quede por dentro del nudo y no se vaya a quedar bien. Así, ya finalizamos este collar. Recuerden que la parte de acá abajo, cada una de las tiras deben irle mermando la cantidad de piedras para que nos quede en forma de cascada, que quede como en caída. Ahora les voy a enseñar a elaborar los aretes. Para los aretes, vamos a utilizar un alfiler, al cual le vamos a pasar una moneda plana. Y luego le vamos a colocar un urano de 6 milímetros. Vamos a utilizar el cortafrío para cortar el excedente, y le vamos a hacer una agulla. La cerramos bien. Y para la parte de arriba, le vamos a colocar solamente un indian glass o alado. Vamos a utilizar el alfiler de la misma forma. En este caso, lo que vamos a hacer son dos argollas al lado y lado. Para unirlas a la parte que hicimos ya inicialmente del arete. Entonces aquí, antes de cerrar, lo colocamos, lo unimos acá. Y para finalizar, le vamos a colocar el gancho arete. Aquí ya queda terminado el arete. Vamos a terminar el otro. Colocamos el indian glass. Argollas a ambos lados. Acá lo vamos a unir. Recuerden cerrar bien para que no se les vayan a salir las piezas. Aquí ya cerramos. Así de esta forma ya hemos terminado el kit 1150 collar nácar café. ¡Suscríbete al canal!